Congreso Mundial de la Carne. Uruguay 2016. Distintas voces. Una melodía. Figura de la televisión, mirá cómo te presenta. Figura de la radio. El color. Figura, figura, aunque era... ¿Qué estás haciendo por acá? Mirá, me vine a conversar con los amigos del hambúrguer, que más que amigos son hermanos, te diría. Una de estas movidas de los food tracks, que la verdad me copó en el exterior, es bastante común y habitual. Acá en Montenegro no habían aparecido todavía, pero claro, vine con recaudos, porque estoy atravesando una dieta. Es difícil de atravesar una dieta, es como atravesar un temporal. Hacés una dieta y te venís al hambúrguer. Papá, se adaptan, se adaptan a todo, papá. No todo está perdido, al contrario. Los amigos de Gelma me trajeron productos light y acá vengo a chiviar un rato, a conversar un rato con la gente. ¿Te has visto acá en el Prado antes? ¿Cómo estuviste con el Prado? Mirá, me tocó trabajar muchos años acá en el Prado, sobre todo... ¿Eras promotora? Me hubiera encantado, me hubiera encantado. Yo de chico venía a juntar folletos y después de los 15, 16, empecé a venir a mirar a promotora. Y después me tocó venir a trabajar. Entonces tengo una historia bastante larga con el Prado. Me gusta venir al carnaval acá, por ejemplo. Este es uno de los escenarios que me divierte, está bueno. Y Plaza Prado, por supuesto. Claro, y ahí de noche, más de ahora que está atardeciendo. Sí, Lucas Udo, papá. ¿Te quedás? Capaz que me quede. Vamos a bailar dos y uno. Me encanta, me encanta. Me encanta porque es un... Yo creo que hace bastante que no hay un lugar como tan amplio. Así, en el ruedo entran 20, Lucas, de gente. El otro día estaban con Rombay. Con Rombay metieron 20.000 personas. O sea, creo que está bueno porque te da la posibilidad de venir a un recital y después quedarte en el lugar para comer, para tomar la cervecería acá al lado. Está divino. Arriba, vamos a disfrutar. Vamos arriba. Con Ibex Progress, hace todo el trabajo duro por vos. Congreso Mundial de la Carne. Uruguay 2016. Distintas voces. Una melodía.